Bueno gente como están, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 4 de agosto Tenemos carrera de recursos, aquí tenemos que utilizar los materiales que están en la parte inferior izquierda Que son esencia básica, hoja de espíritu, frutos de sabiduría, piedra de mejora, piedra de agregado, piedra de purificación Utilizando esos materiales podemos realizar puntos y dependiendo de los puntos que realicen pueden reclamar alguna de estas recompensas Luego tenemos la clasificación de puntos, en el día 1 podemos reclamar estas recompensas realizando puntos Luego tenemos inicio sesión consecutivo en el día 4 con estas recompensas Luego tenemos el Easy and Check In, iniciando sesión podemos reclamar esta recompensa Y recargando diamantes podemos reclamar esta recompensa Luego tenemos la tienda de diamantes de color, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con diamantes de color Luego tenemos Frisbee, aquí podemos obtener alguna de estas recompensas realizando giros de Frisbee Y realizando cierta cantidad de giros podemos reclamar alguna de estas recompensas Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos el consumible, gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas Y el de recarga, recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos puntos totales, también recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos celebración de aniversario con estas actividades para obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos primera recarga, recargando diamantes podemos obtener estas recompensas Luego tenemos las actividades del Sain, con estas actividades para obtener ficha de santuario. Luego tenemos el consumible, gastando diamantes podemos obtener ficha de santuario. Y recargas, recargando diamantes podemos obtener ficha de santuario. Luego tenemos puntos totales, recargando diamantes podemos obtener alguno de estos materiales. Y luego tenemos la tienda, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con ficha de santuario. Luego tenemos celebración astral, aquí tenemos para, utilizando estos materiales podemos obtener cocteles. Luego tenemos la tienda, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con los puntos de celebración. Tenemos la tienda de 2000 diamantes, recargando 2000 diamantes podemos comprar alguno de estos materiales con diamantes y obtener puntos de celebración. Y también tenemos la tienda de 10.000 diamantes, recargando 10.000 diamantes podemos acceder a la compra de alguno de estos materiales con diamantes. Y también podemos recibir puntos de celebración. Y luego tenemos la clasificación, aquí podemos obtener alguna de estas recompensas. Si ingresan en la clasificación, para ingresar en la clasificación tienen que realizar 30.000 puntos. Así que eso es todo lo que viene para mañana 4 de agosto. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nada gente, nos vemos. Chau chau.